¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a este segmento de Rojas Intenso, en el cual queremos contarte cuáles son las opciones que te sigue brindando el Centro Cultural para que vos disfrutes del Rojas. Y para eso vamos a charlar con Denise van der Ploey sobre Poéticas de la Fuera, la manipulación de la imagen. Hola Denise, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Seba, ¿cómo estás? Gracias. Bien, bien. Nosotros estamos contentos de tenerte acá y poder charlar sobre este curso que ya empiece en breve. Poéticas de la Fuera, la manipulación de la imagen, ¿qué nos podés contar? Bueno, Poéticas de la Fuera es una serie de seminarios que nacieron en pandemia con alumnes de todo el país. Yo empecé dando los seminarios en la ciudad de La Plata y fue a través de las contingencias del momento pandémico el deseo de querer seguir actuando y de poder seguir problematizándonos acerca de la actuación y profundizando acerca del entrenamiento y de lo que nos estaba pasando en ese momento y luego ese deseo continuó y se sostuvo para empezar a repensar, a pensar la actuación y la creación escénica a través del estímulo de la Fuera, que me parece que es interesante, ¿no? O sea, más allá de la actuación, digamos, en la institución, en las salas, en donde nos encuentra, digamos, en ese espacio cerrado, poder empezar a pensar en determinados estímulos vivos para que nuestra poética sea un poco más rica, ¿no? Como lo más interesante sucede en la calle, ¿no? Las manifestaciones, como el encuentro con los vendedores ambulantes, los trabajadores, el ritmo en el que vivimos. Entonces, sin pensarlo como a la manera de performance, lo performático, me parece que es lindo para poder entrenar la actuación. Y entonces se hacía, se realizaban distintas filmaciones con sus dispositivos a disposición de cada UNE, en donde podían actuar determinadas escenas y recrearlas en determinadas locaciones. En esta ocasión que nos encuentra en el Centro Cultural Rojas, lo que me interesa es que el aula hacia el punto de encuentro, de reflexión, de entrenamiento, y podamos pensar en la mirada como potencia creadora. Es decir, que por fuera de los encuentros, cada alumne pueda realizar registros fotográficos. Yo, además de actriz, soy fotógrafa, entonces me interesa mucho esa fusión en donde podamos trabajar sobre la imagen, y sobre la manipulación de la imagen, quiero decir, a modo consciente y crítico, para poder recrear después escenas, tomando como norte esos registros fotográficos. Bien, ¿y hay algún requisito, algo que la gente tenga que tener en cuenta a la hora de hacer el taller? Principalmente ganas, digamos, de poder encontrarse con la actuación desde este lugar, digamos, siempre desde un lugar muy cuidado, y después tener celulares a disposición, o lo que tengan a mano para poder filmarse y para poder compartir ciertas imágenes o registros en las clases, y luego ropa cómoda, algo para anotar, y bueno, ganas de entrenar y de encontrarse a compartir este espacio. Genial, todos aquellos y aquellas que quieran averiguar un poco más, tienen que ingresar en www.rojas.ua.ar, www.rojas.ua.ar, la página de Alrojas donde van a tener toda la información sobre poéticas de la fuera, la manipulación de la imagen. Denise, ¿algo que nos quede ahí que quieras agregar, algo que quieras decir? No, quizás algo más como de poder encontrarnos, de poder seguir militando este lugar en donde se puede profundizar un poco más sobre la particularidad, la singularidad de la actuación, la poética de cada uno, y que me parece que lo que aparece en el presente, en la actuación, es interesante, pero por todo lo que traemos, que es lo que viene de afuera, y lo que cada uno tiene de su cultura, la sociedad, el barrio en donde nació, las personas con las que se vincula, y bueno, a mí me interesa un poco trabajar con eso, con las personas. Genial, buenísimo, entonces todos y todas invitadas para Poéticas de la Fuera, la manipulación de la imagen, www.rojas.ua.ar, ahí tienen toda la información. Denise, muchísimas gracias por haber estado, un gusto, ojalá que nos crucemos de vuelta pronto para charlar un rato más y más largo. Bueno, muchas gracias, el gusto es mío. A luego. Adiós.